Bienvenidos a SJ Onsaido. Bueno pues hoy vamos a hacer un pequeño trabajo de refinado y bueno pues avanzar un poco más tenemos aquí este olivo que como veis tiene bueno está un poco trabajado más que nada sobre todo se le ha trabajado un poco el diseño general se ha dejado vigorizar tuvo una temporada así un poco débil entonces se ha dejado vigorizar y tal y ahora toca pues recolocar un poco todas estas ramas de sacrificio tan largas que tiene pues vamos a comprimir vamos ahora lo que vamos a buscar es comprimir toda la copa para hacer las copas donde queremos tenga una copa aquí que caerá un poco hacia acá sacaremos copa por aquí y una copa casera hasta ahora simplemente se le hizo la madera muerta este año le toca otra vez dar líquido de gin seguramente tratar no dejar que se nos se nos desperdicie esta madera y nada aquí este pequeñajo pues básicamente eso vamos a hacer un apaño con este árbol y con el vídeo sin evitar que seguimos sin ordenador así que vamos a ir trabajando bueno compañeros pues nada vamos a ver si entre mi compañero brugueras y yo tomamos a la fiera y ponemos aquí el arbolito en su lugar comenzaremos poniendo poniendo un alambre comenzaremos poniendo un alambre aquí un poco más grado para que mueva estas ramas a ver si si podemos si no tenemos que poner doble pues nada como ya sabéis los olivos tienen que estar abonados todo todo el verano a este le hemos dejado periodo de vigorización porque estaba un poquillo ahí ahí y el año que viene el año que viene se tiene que hacer un trasplante se tiene que hacer un trasplante y cambiaremos sustrato etcétera para que este es mejor el arbolito luego haremos una selección de ramas etcétera porque está muy enmarañado y eso dificulta mucho el alambrado como podéis ver hay que hacer virguerías pero yo como soy el maestro miyagi lo voy a conseguir está muy enmarañado bueno luego seguiré por el arriba voy a seguir por aquí por aquí es que no me deja trabajar de lo enmarañado que está pero bueno vamos allá algunas ramas si nos servirán otras las tendremos que quitar es que se me engancha por todos lados madre mía vamos a venirnos por aquí si me deja vamos por aquí tampoco aquí no hace falta tampoco que las curvas estén muy cerradas porque aquí ya es más fino la rama es más fina entonces nos venimos por aquí 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 aquí tenemos una cantidad de ramas que es exagerable bueno vale por aquí por aquí donde he dejado las alicates de corte aquí está cortamos aquí y aquí subimos un poquito más aquí no sé si gastará este grosor para mover este ápice pero yo creo que sí yo creo que sí a ver si lo puedo pasar por aquí bueno pues ahora ya hemos como podéis ver no sé si lo veis lo veis bien, pero hemos alambrado esta y esta y bueno, pues ahora pues iremos dándole dándole un poquito de forma a la rama pero antes de hacer esto me gustaría que mi compañero Brugueras pues hiciera un pequeño pinzadito y tal y que luego pues decida que ramas alambrar que ramas mover, etc. Bueno, nada, compañeros os dejo con mi compi vale, pues vamos a pinzar un poco primero primero, a ver, tenemos claro que todas estas ramas son muy largas algunas no tienen ramificación a lo mejor muy atrás pero la podemos estimular entonces, de momento vamos a cortar un poco más largo de lo que realmente lo queremos porque queremos que se estimule más atrás lo de arriba lo de arriba, de momento vamos a dejar esa longitud porque al bajar ramas iremos viendo el punto por donde queremos cortar, ¿ves? algunos al vigorizar y dejarse alargar por atrás ha dejado de emitir hojas entonces, antes de alambrar cortamos un poco pero vamos a ir con mucha cautela si luego necesitamos cortar algo más lo cortaremos y las que estén por dentro que estén secas o no sirvan de nada las iremos cortando pero eso en el momento del alambrado luego aquí hemos pensado que esto estaría bien bajarlo hacia abajo entonces vamos a ponerle un alambre a esto porque la idea es que baje una copa aquí tenga el ápice y va a ser una copa más pegada y colocada con toda la figura del árbol algo que yo creo que le pueden resaltar vamos a poner a usar que podríamos usar esta pero no me da un golpe vamos a cortar un poco la longitud no sé si me cruzo y no veis pero para alargar ese vamos a ver donde usamos voy a empezar ah pues ya uno aquí y ahora recibiré en qué rama anclo y de momento voy a anclar aquí no no me convence me convence más la otra aquí aquí vale pues esta vamos a alambrarla la vamos moviendo ya un poco hacia abajo para que luego al colocar el alambre la rama sea más maleable y ya está y ya está porque tampoco necesitamos alambrar todo 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 hasta la punta entonces entonces ahora tenemos claro eso vamos a quitar esta rama de atrás y usaremos esto vamos a separarnos un poco y bueno la línea podría ser eso pero ahora a medida que vayamos alambrando vamos a ir moviendo esto y vamos a ajustarlo un poco según a medida que vamos alambrando vamos comparando todas las proporciones del árbol y ya lo afinaremos más como estamos haciendo un vídeo sin editar se nos puede ir de largo puede ser muy aburrido estar aquí alambrando sin hablar o estar concentrado en el este entonces vamos a cortar el vídeo lo vamos a alambrar tranquilamente y volvemos ahora mismo bueno pues alambrado está sobre todo a ver tenemos la problemática de la cámara entonces sobre todo lo que queríamos era un poco que vierais como se construye la rama no hemos podido grabar como quisiéramos si vais al principio del vídeo que no podemos poner el antes y el después tampoco por no poder editar veréis la diferencia de una copa totalmente descompensada alargada y tal a ordenada veis que hacemos una caída con esta rama de aquí hemos aprovechado para potenciar la caída del tronco este movimiento que tiene aquí y que vaya un poco en conjunción con el puro que tiene todo por aquí dentro todo este hueco esta oquedad la madera muerta que todas estas curvas vayan reflejadas también que la copa sea como un abrazo de todo el árbol de momento queda así la ramificación lo importante es esto la ramificación ordenada donde tiene que tocar y luego iremos matizando a medida que el árbol se va desarrollando por ejemplo si os fijáis os voy a enseñar un defecto quizá la gente no haga esto pero pero vamos a enseñaros un defecto si seguís esta línea podéis ver un poco descompensado esto como que la ramificación aquí se nota que es demasiado gruesa comparada con las de aquí y las de aquí como que no sigue una armonía todo bueno pues esto de momento está ahí porque por detrás tiene que brotar un poco y esto será sustituido y usado ramas más finas que irán en consonancia con el resto buscaremos la consonancia del mismo modo podéis ver el árbol que ya está ordenado se irán potenciando nuevas brotaciones y algunas ramas cambiarán cambiarán de de punto o desaparecerán entonces esta es la ordenación luego hemos pensado el frente actual es este es este no sé si estáis si está ahí o está grabando justo en frente pues hemos pensado que si le dan chura se ve aquí el uro pero gana movimiento el árbol si lo giramos un pelín porque esta curvatura de aquí como que se resalta más con este frente que con este y es simplemente una micra moverlo y nada exacto si para que vean y nada este ha sido el trabajo de hoy pediros disculpas porque ya os digo estamos en ordenador está en el servicio técnico exacto han quedado de llamarme pero no nos han dado ni el presupuesto para arreglarlo sí luego una cosa que yo quería apuntar es que ahora se ve muy aparte de muy despoblado como que las hojas las hojas están muy esparcidas como si estuviesen esparcidas por todo una cosa mira no pierdas de vista sí, sí, tranquilo yo voy a hacer esto y nos vamos a cambiar que es muy interesante esto quedan las hojas un poco esparcidas es que ahora como no podemos editar tenemos el ordenador roto tenemos que hacerlo así no queda otra eso o no subir vídeo y como queremos subir vídeo pues no queda otra pues hojas esparcidas ahora veis las hojas que quedan un poco esparcidas aquí queda como una pequeña abultación por aquí pero es lo que ha explicado antes Sergio que eso se tiene que ir luego pues eso ir rectificando grosores para que el agua quede más compacto pero ahora mismo como lo estamos vigorizando otra vez queda un poquito la ramificación un poco larga y tal entonces quedan las hojas esparcidas pero si os fijáis ya vamos dejando aquí una serie de escalones donde se harán las copas donde iremos haciendo una copa aquí una copa aquí iremos consiguiendo copas hasta llegar a la tice a ver ahora lo veis todo como una unidad de hojas esparcidas digamos no sé si me estoy explicando bien si estáis entendiendo muy bien pero cuando compacte lo que haremos será pues una copita aquí una copita aquí otra copa aquí y otra copa aquí que juntas harán todo una unión de copas más o menos creo que se entiende perfectamente creo que se entiende perfectamente y luego una copita aquí que será la trasera y esto sería de lado pues tendrá su copita aquí su ápice su copa aquí su copa aquí otra copa aquí abajo que la alargaremos un poquito más esto de aquí ahora se ve como una pata de un pulpo porque no hay copas cuando tengamos copas que tapen imaginaos que hay una copa tapando aquí ya perdemos esta forma que está aquí y luego cuando tengamos otra copa aquí ya no parecerá lo mismo ¿vale? esto es lo que quiero que veáis esto está en pañales y que necesita trabajar pero que bueno el trabajo bueno está hecho el trabajo principal ahora de momento se queda aquí lo vamos a poner a semisombra después de este alambrado lo vamos a poner a semisombra se podría poner directamente al sol es un olivo no le pasaría nada pero me gusta siempre después de hacer los trabajos semisombra no quiere decir que no le vaya a dar el sol ahora a partir del mediodía hasta las en esta ubicación a partir del mediodía hasta las 8 por ahí está pegando el sol y le basta de sobra le basta de sobra y cuando ya esté una semanita aquí a pleno sol todo el día y a tope ahora le pondremos una bolita de abono y listo y se acabó el trabajo muchas gracias compañero y nada hasta el siguiente vídeo